Es harto guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Gathix Hungla. Hace bastante un juego con él. No prometo nada. Y pues nada, ya sabéis, más tres runas en la descripción, como siempre. Yo estoy un poco con todos estos. Hola. Joder, por favor. ¡Qué entusiasmo! Hola. Bueno, vamos a ver qué tal, chicos. Tenemos aquí el don del padre. Me hace gilipollas el otro. Muchas gracias por la suscripción, Patricio y David. Muchas gracias, chicos. ¿Qué coño? ¿Tú se me ha bugueado esto? ¿Qué pasa? ¿Qué coño? ¿Pero qué coño es esto, tíos? ¿Qué pasa? No, que se me ha bugueado lo de la mierda esta, lo de... Y la vida también, pero tío, que me estás contando, tú. Tú, tú, que esto es una puta mierda. Que te sale el negro, ¿no? Sí. Y cada vez que te dan un golpe se vuelve rojo. Rojo, sí. Oye, pues me tocan las pelotas, tío. Tío, no me jodas, tío. Que así no quiero jugar. Que muy la puta buena, chicos. No se jodéis. El karma, por meterse conmigo, chaval. Todo lo contrario. Por no meterme lo suficiente contigo. Por eso el karma me lo... Me está jodiendo ahora. La próxima vez me meto más contigo. Ya habrás como... Siempre con amor, tío. Siempre con amor. La verdad es que no, pero yo qué sé. Mientras te lo creas. Muchas gracias por la sufición, Gustavo y Ignacio. No, el espallito no me lo voy a hacer, que me revientan el horto. Voy a ir al blue directamente. Está pensando en gankear en top. No sé. La jungla enemigo es a Mumu, ¿no? Vale. Es que como tengo esto bugueado. Buenísima. Tío, pero qué putada esta del bug, tío. Me cago en la puta. Lo siento mucho, chicos. Es un poco molesto, lo sé. Más para mí que estoy jugando. Pero bueno. Es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Va a ser la vida. Bueno. La vida dura. Podéis ir a top, ¿eh? Venga, voy a top. Vamos, Rudy. Hay un puto comil. Vale, perfecto. Good job. Vamos a pushar esto. ¿Cuál es la sinergia que tiene esta con Kaká en las habilidades? La W o algo así. El vaqueo, la W creo que es. Es que no lo sé. Vale, va bien la cosa. Llevo una kill. ¿Quién ha matado? Es que no lo puedo ver. ¿Me has interpretado eso? Sí, se me ha... Sí. Ha matado... He matado yo uno. He matado uno en el argo yo. Aquí no tienen flash. Qué puta mierda, tío. Qué asco, loco. Qué puta puta diodas. Vaya. Y el tabulador te deja... ¿Quién? A mí lo que me pasaba era que cuando pulsaba el tabulador se me quedaban todos los personajes arriba. Sí, sí, es eso. Están todos arriba. Sí, veo todos los nombres y todos juntitos. Sí, sí. Esa me pasa. Ya, es una mierda, eh. Ya, es una puta diodas. La verdad es que sí. Vamos a ir, sí. Vamos a pillarnos de primeras. Estaba pensando en pillarme las palabras, pero no. Qué cabrón, como salta. Sí, salta muy bien. Ya sabéis, chicos, nos maximizamos la Q de primeras. De ahí luego el doble. Bueno, oye, el timba como cuando salta, el timba es ya que se me habla. Que le hace el rango dos veces más grande, o sea, que lo amplía. Tú, 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 tú. La verdad es que se me hace muy raro ver a Chaya sin el otro. Me la había dicho. Tío, esto es un molesto de cojones, tío. Lo de la vida. Me está poniendo nervio lo de la vida roja, tío. Joder. Qué onda puta. Pero hemos ido otra vez a por esto. Aún no habéis visto jungla, ¿no? No. No. No, aquí. Bueno, sí que ha aparecido porque se le vi el palito. Tienes, ambos han llegado tarde, ¿no? ¿No es orgullo? No. Yo creo que no. Ok. A lo mejor el Momo ha empezado en los picuchillos. Ok. Vale, está por ahí. Nos haría intentar robarle algo, pero no. No me he fío aún. Está el Dragon Up, ¿eh? Y es el de montaña. Eso me gusta. Tío, es que se me ha bugado hasta lo de arriba. Así que me cago en la puta. Qué asco, coño. Aquí no tienen guard, ¿eh? Hola. Pues casi huela, ¿eh? Así es lo. Tío, qué bugazo, tío. Tío, qué bugazo, tío. Tío, qué bugazo, tío. Eh... Aguyo, quédate ahí, ¿vale? Sí. Eh... Amumu viene para... Ayuda. Vale, 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 vale. Estoy yendo, ¿vale? Lo aguanto aquí para que no se lo haga. Cuando vengas tú me voy a poner mal. Había una manera de buguearlo de... Estoy yendo, ¿vale? Yo estoy yendo. Los de bot vienen, ¿eh? Muchísima manera de buguear las evoluciones, dice. Sí. Vale, bien. Lo inventaron, ¿eh? No, no lo veo, ¿eh, chicos? Va, aparezca. Bien, ¿le di? Creo que le di, ¿eh? Vamos. Vale, muy buena, chicos. Se ha puesto... Se ha puesto a darse a la pasiva. Tío, bien. El sapo, coño. Dejado en paz, hostia. Cuanto amor. Estaba subiendo de nivel la afiliante. Ha cliqueado en Amumu y le estaba subiendo de nivel. Ah, ¿en serio? Se ha quedado quieto. Ah, es verdad. Se quedó quieto, es verdad. Hostia, no me fijé. Dragon, chicos. Drake, Drake. Help. Vale, va bien la cosa. 2-0-1. No fucking bad. Y maximizamos de... Al sacar la ulti, maximizamos primero la Q, ¿vale? Luego se suele maximizar la E, el saltito. Imaginaos, porque la grande y eso está más roto. Vale, me piro. Dark, vente, Dark, vente. Vale, la cosa no va mal. Un saludo, Chile. Un saludo, Jacqueline. ¿El de Medioh tiene R? No, pero bueno, no tenía antes. Pero ahora yo sí tengo. Voy para allá. A ver si te ha acabado. Aquí. ¿Qué hace? Salió de Dark. No he volado. Tú por ahí yo voy por aquí. No se escapa ni por ahí. ¿Cómo lo hacéis? No, Dark no lleva. No, no lleva. Ahí van estos, eh. Ahí van estos. Voy a top. Mira, Momo aquí. Da igual, tengo que... Voy a seguir, voy a seguir. Rápidamente. Ahí está, bien. Un momentito, porque lo que suele hacer la gente es cuando se va a escapar. ¿Ves? Es que lo sabía. No se. No se. No se. Llego, llego. Tengo Flash y Ignite. Y volumen también. Lo tengo todo. Cuidado, TP. TP, TP. Es por fin. Vale, eso es algo que siempre suele hacer la gente, ¿vale? En ese momento, cuando Amumu ahí se ha escapado, estaba clarísimo que se iban a hacer los bichitos estos. Siempre lo hacen. ¿Qué hacen? Meterse hasta la cocina, eso lo hacen. Pues la meto bajo torre y la meto al playa. Voy a pushar mid, ¿vale? Ya que estoy aquí. Bueno. ¿Mata? Bueno, escucho. ¿Qué se me ha iniciado después de la Q? ¿Con quién estás tú? ¿Con Chaya o con Chaya, no? Sí. Lo que se maximiza, lo de devolver las plumas, vamos. Se ve que lo que han hecho también tiene delito. Vale, aquí era así. Nos maximizamos la W, pero al mejorarla, cuando subamos lo de la ulti, nos subimos la E. Fíjate que antes que Botas yo me pillaría esto. Sí, la daga dentada, sí. Sí. Ya veréis ahora el daño que vamos a hacer. Sí, Amumu está por ahora. Por el centro. Salido Roberto. Salido Roberto. y esa, mierda, vamos, a full mira, mira, mu tienen ward también ahí cuidado está aquí este, eh si, lo sé con dos cojones ya que tenía la ulti, digo, bueno uy no sé, como le he visto venir para aquí si le he dado ya, no tiene oh, mira, coño uy, tío, 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 tío no, tío que putada, loco dijo, seguro que aparece por ahí que putada, tío joder bueno, no pasa nada, su blue va a salir en breves chicos, atentos al blue, que sale en breves pero vamos a ir a por este pero no, no lo veo, no lo veo, no lo veo ya, lo sé, lo sé vamos a hacer una cosa, Mumu va a venir por aquí seguro no, lo siguiente va a ir a por el blue así que, o bien no lo hacemos en un momento vamos a hacerlo en un momento sí, que me va a venir bien el blue mira, está en un momento ¿va a ir? ah, guau guau no, la puta R, tío ya, jode bastante jode la extenuación, tío ah, toma por culo tengo G, no, tengo que tener cuidado que es que no oh, hostia, buena pero para ir a hacer loco está muerto, está muerto gago, gago uff fuck josh vale bueno retirada corre oye, Zilean no sé dónde está vale, está vivo, ¿no? estoy yendo nada, bueno, está más muerto que lo que sé no la tío yo no soy ni por qué consigo me tenía que haber quedado farmeando esto es bastante arriesgado esto que estoy haciendo pero bueno y Sponger, tío se ha muerto por quitarme por intentar quitarme la kill de la musa vale, le quito al sapo esto es infernal, eh, chicos y Lissandra muerto ¿Lissandra? no tengo que ir a base además tiene que ser nuestro ese yo creo que te lo puedes olear fácil mmm, tendré que irme a base pero yo creo que podemos hacerle algo aquí, tengo la ulti a más tonati le pillamos ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti ok mejor focusio a la saia, eh errakkan dulce como salta el cabrón con la mierda esa, tío vale claro, porque encima de Tchaya salta aún más tiene más rango para salvar ya, lo sé qué putos vale, me he pirado, se si tuviera el Dándole nos hace el trade pero le quedan 39 segundos estás tú que... lo cojones vale, me voy a pillar Y de ahí las botas, tío, porque necesito un poquito de movilidad. Pero bueno, con Yogumu, comete Light or Burst. Tiri, 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 tiri. ¿Vas a Drake? Creo que das a mid. Oh, sí, vete a mid, 3, a ver si puedes. Está yendo 3 a mid, eh, esto, Dark. Buena. Not fucking bad. Es que esto no mete, tío, básico. Esto no vale. Va, yo voy a tener un ultimo. Uff, he fallado un autoataque. Y cáncero un autoataque. No, no, ahí no hacía nada. Ah, ah, ah. Ah, qué pena. El tirano va a ser. Es ese bot, eh. Cuidado. Esa ya la cabrón ha matado. Lo has matado a Raka, ¿en serio? ¿En tu power? Sí. Te robé uno. Report ya, suma, ha robado un pollito, chicos. Nada reportarle, tío. Qué asco de persona, tío. ¿Cómo se puede ser tan cabrón, tío? Menuda gente. Vale, ahora me voy a hacer el red porque vi a Mumu bajar por aquí. A lo mejor me voy a intentar. No creo, pero vamos. Probable. Me fui a un puto pelo. Este de tener la mierda de esta bugada me pone nervioso, tío. Está aquí Raka, ¿eh? Voy, eh. Vale, acabé de guardear. No me aseguro. Sí, sí. Cuidado que como muramos aquí se quedan en el Drake, ¿eh? No podemos morir. Lul, me he llevado ya los 30, Lul. No. Buen intento, Lul. Gracias. Nada, chicos. Cuidado en bot, ¿eh? Voy a hacerme los bichos estos. Mid. Ya os va. Voy a guardar el Might. No va a ser que se vayan a hacer el Drake o algo. Sí, a las hierbas estas también. Puedo entrar por aquí si queréis. Me entro con la última mansa, así que... Vale, chicos, atentos, ¿eh? A por Chaya. Vale, esta vez no. Esta vez no se me escapa. La muy golfa. Tengo yo humo aún, ¿eh? Tío, es que me pone de lo nervio la mierda esta, tío. Coño. Sale en negro, tío, y... Se me pira la pinza. Dios, qué incómodo. No, chicos, cuidado ahí, ¿eh? Vale, debería rápidamente... Lo único que no tengo es Might. Esto es un poco arriesgadillo, pero... Vale, eso lo hago. Perfecto. Este es mío, chaval. This is mine. Dios. Le he dado a la Mumu, creo. Dragon, chicos, dragon, dragon. Corre. Hostia. TP. Nada, vámonos. Hola. Vámonos, vámonos. Qué... Tengo linterna, no tengo linterna. Tengo que jugar. Vamos, ahí está. Vámonos. Lo estaba esperando, dijo. Y en cuanto le meto el tornadito. Buenísimo. Vámonos. Lo único que va a ver el dragón. Que lo más seguro es que se lo queden. Cuidado, Ayaso. No tiene ulti a Mumu. Eso está esperando a que alguien pusiera un puto guard, tío. Uy, qué pena. Fíjate, no puedo hacer. Ahí no... Y menos mal que no me he metido. Si no, me mataban. No, no ha sido buena, chicos. Justo me stunea. Lo sé, lo sé. Ha sido una putada. No lo he hecho mal. Momento idóneo. Es que tampoco quiero morir. Va a Lisandro. Va a Lisandro. ¿Hay un minion? ¿En serio? Puto personaje, tío. Este está más roto. Tiro. 8-0, tú. 8-0, 3. Se llega a acercar un poquitín de nada y le salto. Tengo un Esmai rojo. Y no tiene ulti. Ahí está. Perfecto. ¡Uh! Vámonos. Ah, que os estáis dando de hostias. Perfecto. ¿Qué? Tiene un... Tienes aquí como un gilipollas, tú. O sea... Como pillé con la ulti a todos, se stunea todo. Sí. Está bastante chula. Si la sabes usar. Pero claro, es complicado. Tienes aquí como un dragón, ¿eh? Eh, tío. Eso no ha dado un momento con los juegos. Se derraba el mundo aquí. Dragón, chicos. Por una puta vez. Vamos a hacernos el juego de ahí. Vamos con ese dragón. ¡Uy! Joder, tengo 3 mil y pico, tío. Me tengo que ir ya mismo. A base, pero ya. Tío, hazlo. Yo... Que jodas. Ya me hago el bichito, tío. Y ahora os lo robo. Todo calculado. Uy. Quería saltar ahí. Vamos a guardear esto por si acaso. No va a venir ni de coña robarlo, pero yo que sé. Nunca malo. Tío, qué incómodo es esto, coño. Hombre, por el equipo que tienen, desde luego sí que es mejor estas. No, vamos a hacer una cosa. Vamos a pillarnos la cuchilla negra. Gracias por el follow, Ani. Uy. Coño. Uy. Lo que corre es Rakan, ¿no? Un saludo, Manuel. Un saludo, Leo. Hanna. Hasta luego. Estoy yendo a mil, ¿vale, chicos? Aguantad, aguantad. Nada, nada, tío. Estoy yendo, ¿vale? No sé yo si meterme. Tengo el salto otra vez, ¿eh? Por eso mismo. Ahí está. Joder. Dale. Echa ya. A ver, me deja la cuadra, tío. Me hacía ilusión. Lo único es el mana, joder. Se me ha ido entero, tío. Pero entero. Dios. Gilipollas. Puto Dark. Menos de normal. Eso ha tenido gracia. Poco lo entenderéis. Yo lo entendí. Porque yo te sigo en ese tiempo. Sí. Y el tipo de partaje no juega conmigo. Es la hostia. Es la de volver a tener el salto cuando te haces lo de la kill y tal. Estoy ya aquí, ¿eh? Salto en un momento y vamos a por Cilean, ¿eh? Yo lo veo. Bueno. No es malo. Pues bueno. Ojo, hacía más de no jugar con este campeón, tío. Qué recuerdos. Pues nada, chicos. Ya sabéis. Si os ha gustado el like, si no os ha gustado el like. Dejadme en la caja de comentarios. Es que se ha parecido el gameplay. Y hasta el siguiente. Es que se ha gustado el like, si no os ha gustado la parte. Así. Y hasta la próxima.